Bienvenidos a Ancestru Digital, el podcast que te transporta a los bellos rincones de los corregimientos de la ciudad de Medellín. A continuación te contaremos algunos mitos y leyendas del corregimiento de Santa Elena, la última vuelta. En Santa Elena existe una laguna llamada Laguna de Guarne, que algunos dicen que ni es laguna por sus condiciones y que tampoco está en Guarne porque justamente se encuentra en el territorio de Santa Elena. Entonces las personas, los lugareños de la vereda Piedras Blancas y también de la comuna 1, 3 y 8 afirman que la laguna está encantada. Dicen las personas que al entrar a la laguna, al tirarse allá a nadar, es muy importante no pronunciar una frase con la que la laguna está encantada. Ya les voy a contar cuál es la frase, hablemos un poquito de los muertos. Dos amigos míos murieron ya hace aproximadamente unos 10 años en la laguna, uno de ellos murió a las 4 de la tarde. El relato que hay es que él dijo que le iba a dar la última vuelta y desde entonces no volvió a salir. A los 3 días, el 20 de julio, dos compañeros ingresaron a poner una cruz de concreto en el centro de la laguna, donde se había ahogado mi amigo. Y poniendo la cruz estaban ahogando los dos. Uno de ellos dijo que se montó en los hombros del compañero y brincó porque algo lo alaba que algo lo chupaba. Hace aproximadamente un año, también un chico de 17 años falleció en la laguna, un chico del barrio Manrique. Y los amiguitos manifestaron que a las 11 de la mañana él dijo que le iba a dar la última vuelta y desde entonces no volvió a salir. Entonces, el mito dice que si usted entra a la laguna y dice, le voy a dar la última vuelta, efectivamente, la última vuelta es porque no vuelven a salir de aquel lugar. ¿Quieres conocer más de estas historias? Ven y visita nuestro corregimiento Santa Elena, ubicado en el oriente de la ciudad de Medellín. Este proyecto es ganador de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios 2023, de la Secretaría de Comunicaciones, Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.